Domingo, mira, él es dirigente de los maestros, presidente del Fundo de César Antío. Domingo, nuevamente en las calles. Sí, gracias compañero periodista. Hoy justamente con mi dignidad que tengo de presidente de la UNE Cantonal de Esmeralda, del Cantón de la Aso Cantonal, estamos con nuestros compañeros maestros siguiendo la jornada de lucha que son emanadas por la Unión Nacional de Educadores. Esta es una jornada a nivel nacional en todas las provincias del país, de manera simultánea. En ese sentido, nosotros seguimos rechazando, hoy por hoy, este gobierno de oídos sordos. Cuando nosotros hemos estado en las calles protestando por nuestros derechos, el gobierno prefiere priorizar la deuda externa, prefiere priorizar a los banqueros, prefiere priorizar a la corrupción que está cambiando en este país y no atender lo que el pueblo ecuatoriano con sus justos derechos está pidiendo. En ese marco de cosas, hoy prácticamente en educación se han recortado alrededor de 900 millones de dólares en educación y que ha provocado dejar sin conectividad, sin educación, alrededor del 70% de los estudiantes. En ese marco de cosas, hoy seguimos exigiendo de que ya hace más de 10 años nos tienen congelados los sueldos. Tras que nos congelan el sueldo, nos recortan el sueldo desde ahora de junio en el 8.33%. No contento con eso, hoy prácticamente se quiere meter con los décimos, a quitarnos el 9% de los décimos. ¿Más recortes? Más recortes, cuando prácticamente no tenemos ni qué comer en nuestra casa. No hay pago. Nos deben ya alrededor de dos meses. Ya están con esa mala costumbre de pagarnos cada dos meses. Hasta hoy, que estamos 18 de agosto, no nos han pagado julio. No tenemos que alimentar a nuestros hijos. Nuevamente se ha empezado a pedir documentos, se dicen que es para el despido. ¿Ustedes conocen alguna información para qué? Prácticamente de este gobierno que prácticamente está siguiendo las recetas neoliberales del Fondo Monetario Internacional, un gobierno que está trabajando para los banqueros, para los ricos de este país. ¿Qué se puede esperar? Ya hay la situación de que prácticamente quieren, hoy van a votar alrededor de 14.000 servidores públicos más, incluidos maestros con nombramiento así. Entonces, prácticamente no sé cuál es el rumbo de este gobierno que prácticamente quiere que la gente se muera, que la gente votara a la gente para no poder pagar de repente las administraciones. Bueno, hoy por hoy estamos en contra de esa situación. Estamos en contra. Miren el IES, ya hoy nos amanecimos que no hay dinero en el IES, ya el señor Jorge Guate y su grupo ya saquearon el IES. Entonces, hoy no podemos esperar de este gobierno. Por eso llamamos a todo el pueblo ecuatoriano, porque esto no es solamente los maestros. Hoy le deben a los municipios, a los médicos no les pagan, etcétera, etcétera. Es una debacle en este país. Por ello, hoy estamos en esta jornada de cacerolas vacías, porque no tenemos qué comer. Y pues el próximo día jueves a las cinco y media de la tarde vamos a tener otra jornada. Radicalizando las jornadas de lucha vamos a tener las antorchas, una marcha de las antorchas en donde a ver si este gobierno se sensibiliza con este magisterio, que lejos de atender nuestros derechos, otra vez lo está conculcando cada vez más. En ese sentido vamos a seguir en las calles hasta que se respeten nuestros derechos. Gracias.